Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llevo pelo, se hizo tarde Casi lo derribo, pero fui yo quien caí Casi lo adivinas, es por ti Casi me hago rico, pero el banco dijo no Casi lo consigo, pero me faltó tu amor Casi te lo digo, casi grito Casi me faltó poquito, pero en casi seguido Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de enviasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho, poco es relativo, ya lo sé Casi determina quién es quién Casi más que adverbio es advertencia Y casi es la promesa que jamás no lograré Es querer volar, es querer volar, pero de pie Que casi me hago rico, pero el banco dijo no Casi lo consigo, pero me faltó tu amor Y casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi seguido Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de enviasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor Es el prisionero de la duda Casi es la semilla de la que nace la flor Que queda cerrada de por vida Casi vive siempre, destemprado y a la espera De algún movimiento inesperado Es el epitáceo más común en las esquemas De aquellos que nunca lo intentaron Casi es un soldado que jamás pisó una guerra Y va enseñando sus cicatrices Casi es ese cuento tan famélico y hambriento Donde nunca se ponen perdices Casi es un pintor que no sabe que es un marco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¡Gracias! 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 Gracias.